A las puertas del fin de semana conviene saber cómo estará el pronóstico del tiempo. Muy buenas noches a todos ustedes, me da mucho gusto informar las condiciones del clima para este fin de semana en el territorio guatemalteco, donde vamos a tener un ambiente cálido, soleado, acompañado de bruma, esto en todo el territorio nacional. Fuentes del Incibume nos indican que mañana sábado tendremos cielos parcialmente nublados en todo el territorio guatemalteco, aunque hasta el final de la tarde podríamos tener lluvia de fuerte moderada sobre sectores de la Boca Costa y el sur occidente. Las temperaturas máximas y mínimas continúa el calor, la ciudad de Guatemala sube a los 29 grados centígrados, Huehuetenango a los 30 y San Marcos a los 31. Departamentos situados en la costa sur con máxima de 36 grados, vemos que Chiquimuli y Zacapa podrían subir hasta 41 grados centígrados, mientras que Jalapa podría tener 34 y el Progreso 32. La costa de Jutiapa sube a los 35, Petén a los 37, Las Verapasas con máxima de 30 grados, el departamento de Izabal con 33 y Quiché con máxima de 25. Pronóstico del clima para este fin de semana, incluyendo el día lunes en el territorio nacional, pues cielos parcialmente nublados, calor al mediodía con 29 grados centígrados, mínimas de 16 durante la noche. Mañana sábado el sol sale a las 5 horas con 43 minutos. Les saludo Marisol Padilla, que tenga un excelente fin de semana. La barca sin pescador. Esta es la propuesta escénica que se presenta solo este domingo en el Teatro de la Universidad Popular a las 5 en punto de la tarde. No hace ruido con los suecos en las balbosas, no vuelca la marmita del agua caliente, no le tira piedras a las gavirotas. Estamos de visita en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, por supuesto que sí, lo prometido es deuda. Y es que nuevamente estamos en el espacio histórico del Teatro de la Universidad Popular para conocer de su movimiento en esos escenarios que han dejado un legado muy importante, no solo artísticamente hablando, sino también mensajes didácticos a la familia guatemalteca. Así que bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Definitivamente la barca sin pescador sigue generando mucha expectativa y es una propuesta que a pesar de las décadas sobrevive a través de su talento. Así que hablemos acerca de esto. Pues sí, la barca sin pescador es una historia muy bonita, hay romance, tragedia y algo muy peculiar, ¿verdad? Ya lo verán el domingo, tenemos un personaje así como el diablo, ¿verdad? Entonces es como distinta a lo normal de las obras, pero se van a divertir, tiene un poquito de todo, comedia, tragedia, un poquito de todo, misterio. Bueno, hablemos acerca de la temática de la misma historia, ¿ha cambiado? ¿Han hecho adaptaciones? Hicimos una pequeña adaptación porque la obra era un poquito larga, entonces procuramos que el público se siente cómodo. La temática es un empresario que él vive una vida muy licenciosa, hace maldades, hace muchas cosas, a pesar que él cuando era niño tuvo una vida muy difícil económicamente hablando. Entonces llega un momento que por una tentación que le hace nuestro oscuro personaje en esta obra, él cae en un juego y ese juego hace que él cambie totalmente su vida y encuentra el verdadero amor. Para que pueda observar la barca sin pescador. ¿Vamos a reiterar los horarios? El domingo, este único domingo a las 5 de la tarde, los esperamos. El arte transforma las vidas de los seres humanos y los enriquece, les regala paz, armonía y mucha proyección. El Comité de Industrias Creativas busca consolidar a las empresas guatemaltecas aglutinando el sector público, privado y académico, que ofrecen talento para proyectos de escala internacional. La Asociación Guatemala de Exportadores presentó la Unión de Empresas Productoras de Cine, Televisión y Animación Digital. Estamos dándole un apoyo a las empresas socias de este comité, son empresas productoras, son empresas que están en la industria creativa y ellos lo que están empezando a trabajar es modelos para poder internacionalizarse. Al mismo tiempo que estamos lanzando nosotros el comité, estamos también trabajando con GIZ, la cooperación alemana, un proyecto para potencializar la animación digital y videojuegos. Con el título ICREA, que acuerpa a las primeras 13 empresas que han apostado por Guatemala y potencializar la industria creativa. La cooperación española también presentó el proyecto Vivero de Economía Creativa. Que pretende ser una plataforma de apoyo a jóvenes creadores que quieran desarrollar su ámbito de trabajo en el ámbito de la innovación y las nuevas tecnologías. Guatemala tiene un increíble potencial en animación 2D, en animación 3D, en producción y creación de juegos para plataformas multimedia, que son las nuevas plataformas, en producción audiovisual, en producción de cine, en producción musical, todas esas ramas son las que integran la industria creativa. También pretenden conocer los mercados emergentes de industrias creativas para que se integren al proyecto ICREA. Por una Guatemala en paz, Slim Elgarejo.